eso mami swing duro no para allá como si la vas a sacar para allá pero dale para el medio vamos eso, eso es bueno viste como hiciste muy bien, muy bien va eso es que se pula ahí le metí bien vamos bien mami eso es una manita trate de levantarla viste a los mujeres bien eso bien eso Gracias.